Cuarto ya creo que no podemos quedar, matemáticamente creo que ya se nos escapó la opción porque tenemos el haberaje perdido con León. Y la quinta y la sexta, pues bueno, en principio parece un mano a mano entre Girona y nosotros, pero si nosotros perdemos los tres partidos o Girona pierde los tres partidos, igual alguien que venga por detrás nos puede desplazar.